¡Esa perro banda! ¡Con la mano arriba! ¡Ya te la sabes! ¡Grito de batalla! ¡Esa perro banda! ¡Con la mano arriba! ¡Esa perro banda! ¡Con la mano arriba! ¡Yo digo we! ¡Tú dices pa! ¡We, pa! ¡We, pa! ¡Todos mis carnales con las manos en el aire! ¡Una perro wepa! ¡Una perro wepa! ¡We, pa! ¡We, pa! ¡Vamos a iniciar! ¡La primer perro wepa! ¡Ah, siento bailar! ¡Ah, siento bailar! ¡Ah, siento bailar! ¡Ah, siento bailar! ¡A la Unión Americana! ¡Ele, parte la mano! ¡Ele, parte la mano! ¡Una vez más! ¡Ele, parte la mano! ¡Ele, parte la mano! ¡Una vez más! ¡Ele, parte la mano! ¡Ele, parte la mano! ¡Oh, oh! ¡Ele, parte la mano! ¡Ele, parte la mano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!